Y por eso, yo no te dejaré, y por eso, yo no te abandonaré Si tú y yo quiero estar contigo, junto a ti, mi Dios mío Y por eso, yo no te abandonaré, y por eso, yo no te 지나aré Si tú y yo quiero estar contigo, junto a ti, mi Dios mío Y por eso, yo no te invidia al coverage, o bajote Hace tus señores, esa cansión, se abandonó a ti, mi Dios mío Y yo no puedo poder volver a enfrivear, porque yajestabensitive тебя acabó aquí, mi Dios mío Haciendo un lado cada uno Y como padre amigo, le digo Como si fuera mi mejor amigo Quinto que se ha siempre ganado de ti Mi mejor amigo que nunca te ha dejado Y te ha enseñado Nunca te ha dejado, nunca te ha dejado Vamos así, nos llevamos para arriba Y ya nadie la reba Más, más, más como puede Para su pasaje, su pasaje Que se va a llevar Diego radio que se va a llevar Más, más, más como puede Es tu amor Que me ve inquieta Es tu amor Que me venga todas Que te haénergie Y ahora Me explore un poco a su pasaje Y yo ¡Gracias!